Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Michele Salas reveló que está pasando por una fuerte crisis por este motivo. La modelo mostró su lado más sensible frente a los seguidores. Michele Salas se ha caracterizado por ser muy activa en sus redes sociales, y en esta ocasión no fue la excepción. La hija de Luis Miguel compartió en sus Instagram Stories que está a nada de que cumpla 30 años de edad, acto que le ha causado una fuerte crisis y no porque le pese la edad, sino porque se dio cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Quería compartir esto con ustedes porque casi siempre dos semanas antes de mi cumpleaños me entra como una crisis, no crisis para mal, pero como que me pongo muy sentimental, me pongo como muy sensible como que todo me afecta el triple. Lo que a mí me importa es dónde está el año, a dónde se fue, reflexionó. Aunado a ello, declaró que en estas últimas semanas ha estado muy sensible, con sentimientos encontrados, porque en algunas ocasiones se ha detenido a disfrutar la vida todo por seguir una rutina. Estas dos últimas semanas he estado como enojada, como angustiada, como estresada, como con sentimientos encontrados en general, como que se está yendo el tiempo, como que la vida es corta. Todos estamos tan acostumbrados a la rutina que muchas veces nos olvidamos de que existe el tiempo, concluyo. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias!